¿Cómo explica que Cantero se siga comunicando desde la cárcel y si quiere siga actuando dentro del territorio? Bueno, eso lo estamos trabajando con el Servicio Penitenciario Federal. Ustedes tienen que entender que esas escuchas, si son escuchas, es porque había una intervención judicial que daba cuenta de ellos. A veces no siempre es inconveniente que eso ocurra, porque permite justamente establecer en la investigación un vínculo entre estas organizaciones, muchas de las cuales operan en pabellones y en determinados lugares de detención, con sus tramas externas que siguen operando, como ustedes han visto en este caso. La capacidad de sorpresa, digo, al escuchar, obviamente, esto de aquí en la audiencia, un posible miembro de la policía que estaría relacionado, ¿cómo lo toma usted? Digo, porque en manos suyas y de un gran equipo está la seguridad de esta provincia. No, no lo tomamos ni bien ni mal, sabemos que esto es así. Ustedes entiendan que nosotros el año pasado acá, en este mismo lugar, con estos fiscales, con el doctor Matías Cedri y con otros fiscales, hemos desbaratado gran parte de la organización criminal de Alvarado y en todos ellos hubo una prolífica protección policial de escalones muy altos de la jerarquía policial, que hoy están reprochados e investigados y que imagino yo que irán a juicio en este sentido, con lo cual lo hemos visto también con los monos. No hay crimen organizado sin trama de protección policial, así que no me asombra a mí que esto ocurra. ¿Son los mismos grupos los que siguen dominando, si se quiere, el AMPA local? Reconfigurados, pero sí, porque yo diría que esto es Guille Cantero, daría la impresión, no así los monos, no son los monos del año 2013. Me parece que esa organización, tal como la conocíamos, no es la misma. Acá hay una suerte de pyme dentro de esto que surge a partir de la lógica de Guille Cantero, que ve que evidentemente está en otro tipo de actividades distintas de aquellas más típicas de las extorsiones a la italiana que otra cosa, pero hay que estar muy atentos a esta cosa, porque además inflaman de violencia a la sociedad con una sensibilidad enorme. A nosotros nos llamó mucho la atención lo del City Center porque escaló a un nivel extraordinario. No era un centro judicial, no era una autoridad judicial, no se trataba de una autoridad política o policial, era un centro de recreaciones, como que estaban dispuestos a todo esto. Quizás estén en la tesala del fin de esta organización, pero vamos a estar muy atentos. Y yo lo que sí les digo, estamos en contacto permanente. Lo estuvimos todo el fin de semana con las autoridades del Gobierno Federal, del Ministerio de Justicia, ultimando detalles para este tipo de cosas. Y ya vamos a ver qué va a pasar con Cantero.